1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. ¡Adiós! 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 Cuerpo, cuerpo, a mí por el ladrillo Cuerpo, cuerpo, cruzado Un, dos, tres El último ¿Terminas con sube? Uno, dos, tres ¿Cantito? ¿Cantito? Uno por más Uno Uno ¿Ese es open? ¿Ese fue? ¿Ese fue? ¿Ese fue? ¡Pártalo! ¡Pártalo! ¡Táfalo! ¡Eso! ¡Tú! ¡Tú! ¿Loc? ¿Y yo?